Hola, hola, chicas, chicos, ¿cómo van? Reformas de baños con poco dinero. Tenés un baño feo, tal vez muy antiguo, y querés cambiarlo, renovarle la cara, pero te pones a hacer presupuestos y decís, por favor, la cantidad de dinero que insume, cambiar un cerámico, poner un porcelanato, y decís, ¿pero qué alternativas tengo? Decís, algo más barato, porque lo único que quiero, tal vez es, no sé, renovar un poquito la cara del baño. Bueno, te voy a dar hoy unas propuestas, desde unas muy baratas, muy baratas estoy hablando, hasta unas un piquín más caras, tampoco tanto, no me voy a ir a cambiar todo el baño por porcelánico, eso no, para que puedas reformar ese baño que tenés con poco dinero. Voy a arrancar por la más barata de todas, que es la pintura, es una pintura poliuretánica para cerámicos y porcelanatos, que te venden en cualquier pinturería. Son bárbaras, son fáciles de aplicar, el único inconveniente que tenés, que hay que limpiar muy bien los cerámicos, los azulejos, lo que tengas, desgrasarlos muy bien, sacarles muy bien todo lo que es el jabón. Una vez que los limpiaste muy bien, dejas secar excelentemente bien, yo te diría, de un día para el otro, vas a dejar absolutamente secar, porque no te puede quedar humedad abajo, y es muy común que te quede humedad abajo. Un pequeño secreto para que no quede humedad abajo, cuando ya tenés el baño, la cocina, o lo que vayas a hacer, por favor, no lo valdees, limpialo con un trapo húmedo lo mejor que puedas, para que el agua no se meta en los incerticios, y después no te juegue una mala pasada. Al otro día, lo pintás todo. Pequeño consejo. Antes de pintar, yo te diría, para que todo te quede mejor, si vos querés una prolijidad extrema, lo que realmente te sugiero es que saques los sanitarios. Sacá los sanitarios, inodoro, bidet. Si tenés una mampara, no la podés sacar, vas a tener que ser extremadamente prolijo. Retirá todo lo que son las griferías. Siempre que se puede retirar la grifería, y limpiar alrededor de toda esa grifería, porque cuando esa pintura esté seca, y vos coloques después toda la grifería y los sanitarios de nuevo, ahí vas a ver que vas a ver la diferencia, porque te queda maravilloso, no te queda desprolijo. Si no viste que muchas veces con la pintura podés llegar a manchar el inodoro, el bidet, manchas la grifería, y queda feo, queda extremadamente desprolijo. Es muy bueno el consejo que te doy de retirar inodoros, artefactos y grifería, y después pintas. Esa me parece la más económica de todas. Vamos ahora, ¿qué te parece por la segunda? Son los famosos ploteados. Esperen, por favor, escúchenme aunque sea, no se pongan de mal humor. Porque los ploteados realmente no son tan terribles como ustedes piensan. Y estoy hablando, ¿vieron los ploteados? El vinilo ese de plástico que le colocan al coche, al auto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué un montón de veces querés realmente cambiar la cara del baño, y decís, no, una pintura realmente no me satisface, porque quiero otro tipo de terminación, o tal vez quiero que tenga un estampado, algún color particular que no consigo directamente con una pintura, quiero otro tipo de terminaciones. Entonces, ahí vienen, ¿por qué no? Estos tipos de vinilos, que te pueden ayudar muchísimo. Los estamos usando en toda la casa. Tienen que animarse a los vinilos autoadhesivos. La preparación del piso es la misma. Un montón de gente simplemente higieniza muy bien los cerámicos, como hablamos anteriormente, la misma preparación. Y sobre el cerámico, como está, lo colocan. Van a ver que, si es una superficie, si es un color pleno, liso, el que estás eligiendo, se va a notar la unión de los cerámicos, por el relieve que tiene. Pero si el estampado que estás eligiendo es un estampado, no sé, así, particular, interesante, vas a ver que ya no le vas a prestar tanta atención a la unión de los cerámicos. Igualmente, ponele que me decís yo que quiero que quede impecable, así, súper liso. Bueno, lo que hacen es colocarle una pasta niveladora. La pasta niveladora se vende como pasta niveladora. Me parece que la marca Weber creo que tenía una pasta niveladora, o masa niveladora. Si no consiguen masas niveladoras, un montón de gente lo que le coloca es masilla para autos. ¿Vieron esa masilla de dos componentes? La masilla plástica que usa el chapista que arregla los coches. Bueno, esa masilla plástica le colocan en todas las uniones. Súper parejo. Lo lijan bien todo, que te quede súper parejo el piso. Y ahí arriba, como está, directamente pegás el ploteado. Lo que pasa es que va a ser un costo adicional de la masilla. ¿Estamos? Pero igualmente te aseguro que cuando comparas todo esto, ¿sí? Con lo que es picar todo el baño, picar todo, romper todo el baño, hacer los revoques de nuevo y que te coloquen después nuevamente cerámicos o porcelanatos, lo que hayas elegido, vas a ver que el costo es escandalosamente menor. Aparte de los tiempos, ¿eh? Y la suciedad, por favor, y la gente trabajando dentro de tu casa no es lo peor. Entonces, te aseguro que tal vez lo vas a tomar en cuenta. ¿Por qué no? Y lo estamos usando en toda la casa para cualquier tipo de mobiliario. Vieron que la gente, bueno, antiguamente que solamente este tipo de vinilos, la marca que más me gusta es Oracal. Se las dejo ahí y el Oracal tienen que comprar el modelable, creo que se llama. No me acuerdo si se llama moldeable o modelable. Pero se los dejo por ahí y googlenlo si quieren en Mercado Libre, alguna página donde puedan conseguirlo. Es más, un montón de lugares lo venden directamente a la calle, te compras el rollo y van a ver que de estos vinilos tenés vinilos más gruesos, más finitos para colocar, no sé, tal vez más finitos podés colocar en un mobiliario o los tenés así más gruesos para colocar justamente en pisos y en paredes. Porque hoy lo estamos poniendo absolutamente en todos lados, quedan fabulosos, vienen más gruesos, hasta tenés protecciones adicionales en caso de que quieras, si yo quiero una protección adicional, a esto se le puede colocar una placa autoadhesiva traslúcida también que es bastante gruesita que te le va a dar una protección adicional. Siempre, siempre la sugerencia que te doy es la misma, saca los sanitarios, saca la grifería, colócalos en piso, en paredes, donde vos quieras, plotea lo que quieras, lo único que no vas a poder plotear es la bañera, en caso de que tengas, en caso de que quieras cambiar la bañera sí o sí, vas a tener que recurrir a una pintura epoxi clásica que quedan fabulosas, quedan buenísimas, pero la verdad que esto es bastante barato. Los antes y después que se ven con los ploteados son realmente muy, muy llamativos, ahí me gustan mucho. Si les parece interesante todo el tema de los ploteados, me lo ponen en los comentarios y hago un video solamente de ploteados en toda la casa porque me parece de lo más divertido. Vamos con el tercero, les parece que son los revestimientos autoadhesivos que podés tener para toda la casa directamente. Te lo venden en placas, cuadrados, rectángulos más grandes, más chicos, imitando un montón de materiales y con imitaciones, no solamente imitaciones, con los mismos materiales muchas veces viene, pero no sé, con venecita, con metales y cuando digo metal estoy hablando de acero inoxidable pulido, metales cromados, bronces, dorados, cobres, metales negros, tenés de todo de esto, me encanta por la versatilidad, los cortás con una trincheta, los vas pegando vos arriba del azulejo que tenés, de nuevo tenés que limpiarlo, acá no necesitas tiempo de secado, todo eso como te dije, limpia simplemente con un paño con alcohol, se limpian, acá los cerámicos, limpias bien y vas pegando y la verdad que la proliquidad es muy buena que se logra con todo este tipo de revestimientos, quedan muy bien, me encantan por la variedad de colores que hay, son plásticos, hay que cuidarlos, te diría que no los limpies con SIF, con nada de eso, con nada abrasivo, pero vas a ver que te van a gustar, buscalos en el mercado y un montón, son placas autoadhesivas que vienen con muchos materiales, es más, te vas a entusiasmar tanto que un montón de veces, no sé, terminas colocándolos en algún mueble, una caja de té llena de venecitas te terminas haciendo, pues me parece que quedan de los más divertidos y muchos de ellos los podés colocar adentro de la bañera sin inconveniente, porque el autoadhesivo que tienen es fabuloso, entonces, extremadamente interesante y lo mejor que en un fin de semana, en una tarde, no sé, renovaste la pared del baño o renovaste, no sé, el piso, porque también los colocan en pisos o algún pedazo, no sé, o alrededor del espejo, me parece que quedan re lindos, me parece que vamos por el número 4, que son los revestimientos de pisos autoadhesivos, ¿vieron los pisos vinílicos? Estoy hablando de los pisos baratos de supermercado, lo que pasa que el piso barato es el que te venden el autoadhesivo, ese del supermercado, que imita la madera, imita un cerámico, un porcelánico, muchas veces tienen terminaciones súper lindas, lo que pasa que le decimos piso barato porque en realidad la calidad tal vez es dudosa, no es alto tránsito, es un piso plástico autoadhesivo, pero sinceramente un montón de veces con eso nos alcanza para lo que estamos haciendo y de verdad que si vos vas a cuidar ese piso o esa pared, esto va a durar porque todo esto dura más o menos en función de lo que vos lo termines cuidando, es eso, entonces realmente un montón de veces vas a cambiar la cara de un lugar totalmente, imagínate, no sé, un piso plástico de estos imitación madera que son fabulosos, las imitaciones son geniales, vos lo ves y parece madera, son muy buenos, lo que pasa es que son económicos y para ponerlo por ejemplo en una pared, querés reemplazar, tenés tal vez azulesco muy feo en las cuatro paredes o un cerámico feo y solamente decís voy a hacer una L nada más en madera, te queda hermosa, no la pongas en la madera horizontal, poné la vertical, viste los tablones en madera, que quedan más divertidos y te va a quedar genial, es increíble y en un rato son autoadhesivos, trincheta y paciencia y en un rato cambiaste todo el espacio, entonces mirá qué interesante, fíjate todas las alternativas que tenés sin estar cambiando tal vez el cerámico rompiendo con obra o tal vez, no sé, es un paso previo, decís, bueno, no, este año no, lo hago dentro de dos años, pero estos dos años no me quiero fumar este baño horrendo y le voy a cambiar el color por, no sé, por ejemplo, una madera, a mí justamente estas maderas incluidas adentro de los baños me parece que quedan de lo más lindas, de estos tenés de todo, hasta tenés, por qué no, los pisos vinílicos, el vinílico no es el piso de goma, estoy hablando de los pisos vinílicos en rollo, también, estos que son tipo manta, lo mismo, quedan fantásticos, mirá, y encima vas a tener la alternativa de que podés colocar un piso liso, entonces te podés llegar a quedar, viste, con este aspecto monolítico de piso entero porque no vas a tener las uniones, o también imitación cerámicos, imitación mosaicos, imitaciones maderas, también creo que quedan adorables, son muy, muy bonitos los pisos vinílicos, que si los pegás el piso, cualquier piso de goma o vinílico en manta, tipo manta, que vos lo coloques sobre un cerámico, a la larga o a la corta se te van a marcar las juntas del cerámico, el desnivel, viste, de la junta del cerámico se te va a marcar, entonces si no querés que se marque, recordá, le pones una masilla o una masa niveladora como te dije antes, pero es una excelente alternativa, esto lo he hecho un montón de veces, esto lo hice mucho porque un montón de veces la gente no quiere gastar un montón de dinero, le estás reformando toda la casa y te dice, no me das una manito, no sé, qué idea se te ocurre para cambiarle así la cara a este baño y con tres pesos, bueno, justamente esto, vas al supermercado, compras un vinílico de madera o uno, o hasta uno de goma de madera, en manta lo colocás en el piso o en la pared he llegado a colocar la manta, en la pared de la bañera he llegado a colocar la manta, bien prolija, no saben lo bien que queda, todo está, vos creés que quede increíble, ¿sabés dónde está? En la prolijidad, lo prolijo y lo detallista que seas, si a vos te dicen obsesivo o te dicen obsesiva, consideralo un elogio porque vas a ver que los trabajos te van a quedar fabulosos y voy a ir a este ahora, que este es un poquito más caro, tal vez te gusta, yo te lo menciono, el porcelanato líquido que les hice un video de porcelanato líquido que les dije, tal vez para toda la casa no me gustaba, pero para un baño te digo que sí porque es muy chiquitito, es un pedacito nada más, se puede hacer solo en el piso y vas a ver que te queda súper increíble, yo lo elegiría en un color blanco así óptico para el baño, para el baño estoy hablando o en un arena agrisado, son maravillosos, divinos así y lo podés hacer o te compras el producto o llamás mano de obra especializada, lo que vos quieras, recordá sacar sanitarios o grifería o lo que tengas así cuando colocas todo queda increíble ese piso, los antes y después del porcelanato líquido, los cambios son fabulosos, me encanta, lo podés colocar con más brillo, menos brillo, el color que vos quieras, lo que pasa que vieron, todos apuntamos, no sé, somos los locos del blanco que siempre apuntamos y queremos un baño óptico, así brillante y como te dije ese otro muy bueno que tenés es el microcemento, lo que pasa que estamos yendo a opciones más caras y como les dije este era un video de alternativas bien baratas y rápidas que tenías al momento de reformar un baño realmente de verdad espero haberte ayudado me parece que es un video útil porque mucha gente está reformando el baño y dice cómo economizo presupuestos bueno acá te doy algunas alternativas justamente para esto para reformar un baño rápido y gastar poco todo siempre depende en estas reformas que te estoy planteando de verdad tu prolijidad te gustó realmente lo que te dije decime si merezco o no un like merezco o no un comentario un comentario si contame a ver cuáles de estas alternativas te pareció fabulosa y cuál te pareció un horror con confianza podés decírmelo yo no me ofendo me decís César esto me pareció un espanto y yo no me ofendo este suscríbete al canal te voy a dejar mi instagram a donde podés seguirme en las redes sociales para ver el contenido que subo tal vez diariamente y por último gracias por mirar el video hasta acá chau chau nos vemos